Dale, perfecto. Entonces nos quedamos en cómo hacer negocios con Qatar. Y mientras tanto vamos sumando a la mesa a Martín Picón, que es el Secretario de Comercio Exterior de FECOA. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Cris Datola te saluda. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Lo mismo. ¿Qué tal, Leonel? Gracias, Martín, por sumar. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Gracias, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las funciones, Martín, de todo lo que tenga que ver con Comercio Exterior de FECOA? Para poder poner en contexto por qué la nota. Entiendo, perfecto. Bueno, mirá, primero que FECOA. FECOA es la Federación de Comercio e Industria en la Ciudad de Buenos Aires. Es como para que se dé una idea, para que le suene más a los oídos, a los oyentes. Entonces, es como si fuera la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, nuclea a cámaras empresarias que están radicadas en la ciudad. O sea, no es solamente cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, sino que están radicadas las sedes en Buenos Aires, pero que cubren todo el país. A partir de eso, nosotros tenemos asociadas más de 200 cámaras empresarias y asociaciones barriales. FECOA representa más de 110.000 empresas. En total, pymes, te diría que el 90% son pymes, el 95% son pymes. Y, bueno, desde ya hay diferentes secretarías. Yo estoy a cargo de la Secretaría de Comercio Exterior. Y tenemos diferentes áreas de trabajo. Por un lado, toda la parte de representación ante el gobierno, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires o de las provincias, según los requerimientos o las situaciones que estén viviendo cada una de las empresas. Las cámaras empresarias que nos soliciten. Después tenemos toda una parte de capacitaciones que damos a las cámaras. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con el tema de Exporta Simple, o ahora informando todo este sistema de Sira, con todo este momento hermoso que estamos viviendo en Comercio Exterior, con todos los cambios. También estamos muy encima desde FECOA para ayudar y tratar de que las empresas tengan la mejor representatividad y soluciones en la gestión diaria. Bien. Y, Martín, ¿cómo está funcionando Exporta Simple? Porque el año pasado, en el 2021, se reformó el sistema y parecía que estaba funcionando bien. Mirá, en general, nosotros estamos viendo que no está teniendo grandes problemas. El tema que tenés muchas veces es, si la cifra es muy baja, cómo los trámites que tenés que hacer después para presentar ante tu banco, la factura, digo, ¿en qué cambios si la factura es muy baja? Que en general el que hace una factura muy chiquitita es una persona que hace por primera vez una exportación. Entonces, como la exportación lo haces a partir de un courier, ese courier tiene que hacer la factura, y esa factura hay que presentarla al banco y el banco la tiene que presentar a la AFIP. Todo ese caminito a hacerlo es complicado. Claro. Si uno no está en el tema del comercio exterior, realmente el sistema no es fácil para algo que capaz que hiciste una primera ventita de algo que son 500 dólares, ¿viste? Y decís, ¿en qué lío me metí? Creo que ese es un poco de la gran falla del sistema y el costo, realmente es muy alto lo que sale en la Argentina a los couriers. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos comparar, Martín, eso? Y no, el tema es que nosotros tenemos una cuestión de distancias, o sea, la Argentina está lejos del mundo. Entonces, nuestro costo, ¿viste? De envío de cualquier producto, quizás te sale más el envío que lo que salió en el producto, muchas veces. Así que, bueno, una de las cosas que hacemos con FECOBA es tratar de conseguir convenios justamente para las cámaras y que los courier le hagan un descuento corporativo. Claro. Entonces, con eso, a las empresas les conviene muchísimo más porque vas bajando de a poquitito los costos. Pero, bueno, hay que trabajar mucho en el tema del comercio exterior y plantear que las empresas desde el día cero, más en los que son emprendedores, comprendan que el comercio exterior, la exportación, es otra unidad, parte de la unidad de negocio, que tiene que nacer desde el momento cero de la concepción de la empresa. Bien, esto que estás trasladando me parece interesante y creo que podemos hacer un poco de doble clic, porque me parece que las nuevas emprendedores y las nuevas generaciones ya vienen seteadas desde ese lugar y la transformación digital también ayudó a abrir la mente a todas las empresas del mundo a que se puede conectar desde otro lugar. Absolutamente. Para las nuevas generaciones es algo muy interesante, más si son servicios, en eso les conviene muchísimo más. O sea, lo entienden, les facilita, lo que pasa es que la realidad es que también el mundo emprendedor no se basa solamente en los chicos de 30 para abajo. Y a la gente que tiene un poco más de edad, la verdad que cuesta mucho. Primero, hay una realidad, el mercado argentino tiene un nivel de informalidad muy alto. Al emprendedor, en general, más al principio, comprender que tiene que hacer facturas, le cuesta, vamos a ser claros. Entonces, hay que hacer todo un caminito de entender que para que te tomen en serio tenés que ser serio. Exacto. Yo te digo lo mismo. Viste, no hay mucha vuelta en el mundo, la palabra vale, la previsibilidad vale y hay que hacer todo un aprendizaje, aprender a sacar costos, que no es sencillo, pero se puede, a ver, todo se aprende. Es enfrentar un nuevo desafío y la verdad que podés ganar mercados muy, pero muy interesantes en el exterior. Martín. El problema que tenemos... Sí. No, dale, dale, terminé la frase y te repregunto. No, lo que te iba a decir que el problema que en general, creo, no solamente los emprendedores, en general tiene... La PYME argentina es que ve la exportación en los momentos que el dólar está barato. Perdón, nuestra moneda está barata con respecto al dólar, ¿no? Entonces, ahí ya, bueno, salgo a buscar mercado. Y el mercado lo tenés que buscar siempre y lo tenés que mantener, que es lo más difícil de todo, ¿no? Bueno, justo te quería preguntar eso. ¿Vos considerás que los empresarios que hoy tengan, no sé, 50 años para arriba, por ejemplo, veían las exportaciones más lejanas que los empresarios que tienen de 50 para abajo? Absolutamente. Sí, 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 sí. Sí, porque primero tenés una historia de país encima. O sea, la persona que tiene de 50 para arriba ha vivido tantas crisis y ha sido tan cíclico que le cuesta mucho pensar, bueno, voy a hacer una inversión a mediano o largo plazo en buscar mercados en el exterior con lo que implica eso porque no sé qué va a pasar el día de mañana. La realidad que, viste, los que tenemos más de 50 o cuántas crisis vivimos. Entonces decís, ay, me quedo con el mercado que conozco y listo. Pero la verdad que, bueno, el espíritu empresario tendría que superar esa situación y tendría que haber, desde el Estado, creo que es una política pública, que la empresa tenga apoyo desde el día cero para que también tenga la figura de empresa exportadora. Claro. Martín, perdón, Cris, ¿cómo estás, Lionel? Para este saludo, Martín. Lionel, un gusto. Bien. A ver, vos como director de FECOBA. Sí. Perdón, director de Comercio Exterior de FECOBA. Sí, secretario de Comercio Exterior. Secretario de Comercio Exterior. ¿Vos creés que en lo que fue de la pandemia se incrementaron las consultas de empresas para exportar e importar? ¿Lleían muchas consultas que ustedes lo tienen que asistir y demás? Y, por otra, te tiro una más cortita para terminar. ¿Ustedes también arman ferias comerciales o misiones? O sea, ¿están en eso o no? Sí, sí, sí. Hubo un crecimiento de la exportación. Primero, bueno, con lo que decía recién Christian, ¿no? El hecho de la pandemia y las nuevas generaciones. La pandemia te obligó a comercializar desde tu casa. cuando viste que podías vender a tu vecino sin verlo, sin salir de tu casa, a través del mercado online, dijiste, de la misma manera puedo vender a Uruguay, de la misma manera puedo vender a la China. La realidad es esa. Y hay muchísima gente que lo está haciendo. ¿Sabés que hay muchísima gente que, por ejemplo, con golosinas, que exporta a diferentes países o con vinos también, que hacen pequeñas exportaciones, muchos que han abierto una pequeña tienda en Amazon en Estados Unidos y desde acá lo envían a los productos. Hay muchísima gente que vive de eso. Ahora que, por ejemplo, un negocio que nosotros hemos notado son las machas de baño. Muchísimas empresas, pequeñas empresas, pequeños diseñadores han conseguido mantener dos temporadas, lo cual está buenísimo para ellos. Mantener la temporada de verano acá y cuando viene el invierno que nunca vendían nada, se están metiendo en el mercado de Europa o Estados Unidos. Claro. Entonces la verdad que están haciendo aparte la diferencia de moneda encima. Pero, viste, tenés tu mercado, lo mantenés, mantenés tu empresa, no te convertís en un producto tan estacional. Y con respecto a lo que me preguntabas de la feria, si estamos trabajando, de hecho, ahora hicimos una feria que salió muy, muy bien en Uruguay donde llevamos a la industria de la moda, llevamos a nueve diseñadores y la verdad que fue un exitazo, la gente nos recibió bárbaro, pasó algo muy, muy loco que es que invitamos a embajadores que están de otros países que están radicados en Uruguay y fueron en un evento de Argentina. Imagínense el interés que hay sobre el diseño o los productos de lujo argentinos en un mercado como el uruguayo. Eso es algo para tener en cuenta desde la Argentina para los diferentes y, bueno, a partir de eso sí estamos planificando para una agenda de 2023 más que nada regional, tanto lo que es Uruguay y Paraguay y quizás Bolivia hacer algunos eventos. Bien. Bueno, y si tuvieses que hacer un resumen de cómo viste la actividad de FECOBA durante Comercio Exterior, ¿no? Durante este año ¿cómo harías ese balance? Mirá, yo tengo que, a ver, por un lado el éxito de las ferias de negocios, la comunicación, la parte institucional, la verdad que el puntaje es muy alto, es muy positivo. Si tengo que hablar de Comercio Exterior en general, creo que no es bueno el resultado porque no puedo negar el momento que está viviendo el país con las importaciones. No podemos hablar de Comercio Exterior y negar la situación que ahora se está viviendo con los insumos. Es una situación muy, muy compleja que están viviendo las empresas y que va y que no tiene por ahora al menos no hay expectativa y va a lo que hablábamos antes, no hay previsibilidad que eso para un país es de las peores cosas que le puede pasar más a un mercado, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos muchas en este momento mucho reclamo para insumos que tienen que ver con la industria alimenticia. En este momento está muy complejo ese tema para los próximos meses, inclusive el área avícola, los alimentos, todos los que son los insumos que se precisan tanto de la parte veterinaria como la parte para alimentos está complejo, está muy complejo, está bastante te diría sensible el mercado y el pollo hoy en día con los costos argentinos es algo que tiene muchísima salida y no sé qué va a pasar cada un par de meses a ese nivel que estamos. Muchas gracias Martín por todo este informe que nos estuviste trayendo y toda la información. Muchísimas gracias Cristian Donel, les mando un gran abrazo. Que tengan un buen domingo. Igualmente, fue Martín Picón, secretario de Comercio Exterior de FECOBO.